muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente hoy estamos muy festivos porque ha llegado festivos a plantas contra zombies 2 los mejores días del año por así decirlo ya se acerca navidad y plantas contra zombies 2 lo sabe y creo que en esta ocasión realmente se han puesto muy generosos no quiero decirlo muy alto pero es que creo que es el mejor festivos que he visto en los 23 años que llevo jugando plantas contra zombies 2 sinceramente porque bueno yo entré al juego hoy día 14 de diciembre que este vídeo lo van a ver mañana 15 porque ya tengo los vídeos preparados del día de hoy pero este seguramente ustedes se den cuenta si no lo voy a poner en la comunidad de youtube voy a poner una imagen con esto porque me parece realmente muy 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 importante y pues si ustedes no tienen a la bomba de arroz pegajosa este es el momento este es el día porque yo al entrar pensé va a ser el típico calendario que te va a dar cinco semillitas y de hecho si aquí está aquí está el calendario día uno te dan cinco semillas de la bomba de arroz pegajosa ya está yo dije ese es nuestro festivus nos dan cinco semillitas de la bomba de arroz pegajosa a lo mejor estén dando semillas pues también aquí en en la feria de piñatas como se llama fiesta de piñatas eso pero no entré aquí a la tienda que por cierto también entré por otra cosa entré aquí a la tienda y me di cuenta de algo súper increíble miren esto tenemos el lote de mejora del arroz bomba pegajosa que cuesta 379 pesos mexicanos esto no sé cuánto valga en su país pero en mi país cuesta 379 pesos mexicanos con 200 semillas y 45 semillas de piñata premium creo está muy caro pero aquí tenemos esto por festivus que está increíble es lo mejor de del universo paquetes de semillas garantizados arroz bomba pegajosa por 240 gemas te lleva 150 semillas de la bomba de arroz pegajosa por si ustedes no la tienen es una de las mejores plantas del juego y pues creo que vamos a jugar con ella el día de hoy o no sé cómo voy a titular este vídeo porque creo que es increíble y me voy a comprar creo que los dos paquetes de semillas cuesta 240 gemas y pues vamos allá quieres comprar las semillas no sé si realmente lo hayan sacado así pues porque si habrá sido algún error no tengo ni idea eh pero miren ya casi casi con esto logro subirla a nivel 4 mi bomba de arroz pegajosa y nos queda una vez más lo puedo comprar una vez más ahí está por 240 semillas digo que me pasa hoy por 240 gemas nos dan otras 150 semillas que no sé hablar más aparte tengo mocos a ver es que estoy muy emocionado de verdad no me esperaba un regalo así de plantas contra zombies 2 y pues creo que sí creo que es un muy buen regalo y ahora si queremos más semillas pues tenemos que ver anuncios pero ya no conviene me gasté muchos diamantes hay que decirlo me gasté muchos diamantes pero pues valió la pena también ya había gastado más diamantes en otra cosa no todavía no lo hago lo iba a hacer en este vídeo pero no sé si hacerlo ya porque este vídeo ya quedó muy épico con esto que acabo de hacer comprarme a la bomba de arroz pegajosa prácticamente te dan 300 semillas 300 a ver vamos a comprar pues 20 de la melón pulta congelada porque no está ya me compré también por cierto la menta invernal por eso tengo tan poquitas mentas ya no tengo prácticamente mentas y aquí en especial tenemos a la muerda gomisil a la cómo se llama a la barrera de acebo y también tenemos por aquí a lanzas avias que también está prácticamente gratis la mejor planta del juego la mejor y más poderosa planta del juego le están dando a sólo 100 gemas así que yo que ustedes aprovechaba y pues ya está aquí la compramos también y ya tenemos desbloqueada a lanzas avias en nuestro perfil y también ya me compré a muerda gomisil y a barrera de acebo es que es navidad ya me compré todo me he comprado los regalos de navidad los regalos de navidad que le hago a electronic arts pues son increíbles eh a ver tengo que darle aquí reclamar todo que me da pues unas cuantas cositas y aquí esto que me da también otra piñata no esto siempre nos alegra la vida con unas cuantas semillitas a ver de eventos que tenemos ahorita activos tenemos el de muelleta a también ya me compré a muelleta también ya me la compré es que macoto no paras de comprar ya ya tengo tengo de todo y también vamos a jugar con muelleta es que no sé ni con qué jugar no sé ni con qué jugar hoy tengo a lanzas avias tengo bomba de arroz peajosa tengo tengo de todo barrera de acebo poco a poquito ya me estoy haciendo de mis plantitas de vuelta me siento muy feliz por cierto y creo que vamos a jugar con muelleta vamos allá vamos a jugar con muelleta a ver si no se nos complica mucho y pues creo que tenía que haberla subido antes porque me la van a dar a nivel 1 no a ver porque creo que la puedo subir de nivel con las semillas que me han estado dando y si me la dan a nivel 1 no importa que tampoco es mucho problema porque muelleta es súper genial ya vieron rompe todas las lápidas destroza y aquí tenemos unas cuantas vainas para destrozar estos zombies y unos juncos porque porque podemos unos juncos eléctricos aunque sí siento que estos zombies son más resistentes son los zombies z corp no me acordaba que en la misión de muelleta te ponían zombies z corp para para probarla eso es nuevo no será porque es una planta muy nueva muy moderna puede que sí bueno aquí nosotros tenemos que ir poniendo nuestras defensas y muelleta nos salva muelleta nos salvará creo a ver vamos a ir poniendo más cabecitas a estas cositas no muelleta se va de se la comieron se la comieron todo a ver no importa que volvemos a poner aquí a muelleta volvemos a poner por aquí nuestros guisantes nuestras vainas nos hace falta un junco eléctrico si se dieron cuenta nos hace falta un junco eléctrico pero todavía no me lo dan a ver yo creo que si quito a muelleta me darán me la darán otra vez bueno ya se la comieron así que no se preocupen que nos la darán otra vez en algún momento y creo que el momento sería este sería un momento muy oportuno que me dieran la muelleta ya ahí está bien bien porque estos tipos no paran de poner sus lápidas no paran de verdad es que no no paran no paran son pesadísimos a ver necesitamos nutriente de muelleta para quitarme aquí a todos de vuelta bien bien ya me quité creo que los que eran más molestos todavía queda uno con vida pero un par a ver tengo que poner más cabecitas aquí a mis cositas está difícil el nivel no crean que es tan fácil como lo hago ver lo hago ver súper fácil no se ve que nos está costando me encanta muelleta porque afecta a todo el campo los hace retroceder los congela los ralentiza bueno los ralentiza y ya está los enfría eso los enfría a los zombies y los deja pues más lentos así que es súper genial gente me encanta muelleta a ver vamos a poner por aquí esta otra cosa y espero que ustedes también les haya encantado pero lo más importante de este vídeo creo que es lo que les dije al principio aprovechen pues estas ofertas espero que mañana también den otra plantita igual por por diamantes aunque voy a necesitar más diamantes y a lo mejor me compro diamantes no lo sé no estoy seguro o dónde se pueden farmear diamantes rápidamente porque necesitamos muchos diamantes ya tengo las cinco cabezas en esta vaina se pueden poner más creo que no 5 es lo máximo y creo que nunca había llegado a tener 5 en cada vaina pues miren qué poderosos estamos estamos súper poderosos y nunca me dieron el junco eléctrico que me hacía falta nunca me dieron un junco eléctrico de más también hay que decir lo que esto lo pude haber ganado ya desde hace rato utilizando pues nutrientes con los juncos eléctricos que matan rapidísimo a los zombies y al parecer también pueden con las lápidas bueno nos llevamos por aquí las monedas muelleta está increíble y creo que vamos al siguiente nivel pero primero voy a subir mi muelleta y les voy a mostrar pues todas las plantas que ya tengo aunque lo más gracioso ahora es que me hace falta pasarme los mundos para tener las plantas de mundos nos quedamos en cuevas congeladas y me hacen falta muchas plantas de mundos pero ya he desbloqueado a un montón que se desbloquean pues de pago o de diamantes a ricardito lo podemos subir de nivel lo voy a subir a nivel 5 y está ricardito subido ricardito subido y pues como pueden ver aquí donde están aquí tenemos a nuestras lanzas sabias está nivel todos lanzas sabias es increíble que la veremos en próximos vídeos a lo mejor el próximo vídeo ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios si quieren que haga un equipo navideño porque ya estamos casi casi en las fechas navideñas así que podría ser el equipo navideño y les muestro de una buena vez a todas las plantas navideñas lanzas sabias muerde algo misil barrera de acebo o hago un vídeo de cada planta y me saco más dinero y me saco más vídeos que bueno ya saben más vídeos más dinero y venga nivel 2 nivel 3 fuerza de barrera tenemos más fuerza de barrera nivel 4 ya está y llegamos a nivel 4 muerde algo misil también y muerde algo misil creo que la voy a guardar para otro vídeo también ya tengo por aquí mentita que la puedo mejorar a nivel 2 y ya está solamente a nivel 2 y listo no y muelleta dónde está muelleta aquí está muelleta que lo peta miren 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 ahora tiene 2000 de daño a las lápidas solamente la puedo subir a nivel 2 es un poquito triste pero la bomba de arroz pegajosa ya está a nivel 4 ya esto ya es otro nivel ya casi casi nivel 5 bueno pues hasta ahí y como pueden ver pues estas son las planetas que tengo hasta ahorita desbloqueadas algunas de las más poderosas pues sería esta la enredadera poderosa está la peluda de bresal y ya está la paopulta nivel 6 y la paopulta es increíble la lechuga mantecosa nivel 2 bueno vamos a seguir jugando y pues jugaré tal vez tal vez no me lo jugaré completo porque son varios niveles no todavía nos quedan muchos y ya el vídeo ya quedó un poquito largo aparte que me está moqueando la nariz no sé por qué debe ser por el frío porque no tengo gripa no tengo kobe no tengo nada o eso creo yo a ver vamos a poner pues por aquí esto ahora no bueno en la en el primer nivel nos dan vainas en el segundo nivel nos dan guisantes en el tercer nivel nos van a dar guisantes primitivos o qué pasa puede ser yo diría que sí en el tercer nivel nos darán guisantes primitivos a ver también nos dan un lanzapulpos que se lo podían haber ahorrado ese sí no me gustó nada voy a poner por aquí esto es que nos convierte en pulpos y yo no quiero ser un pulpo bueno quien quisiera ser un pulpo no lo sé gente aunque hay gente muy rara hay gente muy loca que tú si le preguntas que te gustaría hacer pues te preguntan te dicen yo quisiera ser un gusano porque los gusanos viven 800 años o algo así te van a decir no sé si es cierto esto ahorita les estoy diciendo esta tontería y a lo mejor no viven 800 años pero algún animal si algún animal seguramente vive mucho mucho más que los humanos y a lo mejor algún loco le gustaría ser ese animal pues solamente por eso para vivir más tiempo pero quien le gustaría vivir más tiempo siendo un animal a mí me gustaría vivir ocho mil años pero siendo humano o más más de ocho mil vida eterna ya está a ver venga vamos a poner por aquí esto te aburrirías no no aburriría para nada de hecho me encantaría tener vida eterna ya se los había dicho que sería uno de los superpoderes que si a mí me dieran a elegir elegiría sí o sí el primer superpoder que elegiría sería el de ser inmortal inmortal pero inmortal 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 o sea que no me puede hacer nada ni una bala ni un cañón ni nada si me destruyen volverme a reconstruir como majin bu pero que no pudiera morir por ningún motivo eso sería sorprendente porque siempre hay sus ciertas cláusulas por ejemplo en películas o alguna tontería así de que eres inmortal pero si te cortan la cabeza pues ya está te mueres o la cabeza sigue viva pero tu cuerpo ya sin cuerpo ya no eres nada es muy triste ser inmortal así de esa manera a mí me gustaría ser inmortal pero bien de buena manera de manera haciendo super inmortal a ver voy a poner por aquí nutriente que también yo soy tonto y quiero pasarme los niveles rápidos y me pongo a platicarles de tonterías que seguramente algunos no les guste el poder de la inmortalidad dirían no a mí no me gusta porque me voy a aburrir no a mí no me gusta porque me voy a quedar solo no sé no sé tú pero a mí me gustaría ojo como aventé con desprecio al cadáver de ese pulpo que estaba aquí arriba parte superior derecha no sé si lo vieron si si quieren regresen un segundo antes este utilicé el nutriente de la molleta cuando ya no había nadie y se fue volando el cadáver de del pulpo de aquí del campo dije fuera de aquí que no quiero ni siquiera los cadáveres de los zombies en mi jardín no quiero que estén aquí tocándome el jardín bueno vamos al siguiente nivel y después del poder de de ser inmortal ya se los había dicho creo que hasta titule un vídeo así bueno después del poder de ser inmortal mi siguiente poder que me gustaría tener sería el poder del fuego controlar el fuego pero no solamente controlarlo sino crearlo poder hacerme de fuego o sea el poder del fuego tal cual todo lo que sea relacionado con el fuego tenerlo eso sería increíble sería muy increíble pero si yo tuviera el poder del fuego terminaría siendo un villano sinceramente bueno también si fuera inmortal terminaría siendo un villano terminaría siendo cosas pues así bastante arriesgadas bastante alocadas y estos bichos parece ser que me van a matar porque tenemos esta planta nivel 1 y nos está costando a ver váyanse de aquí sonzos los ralentizamos que eso sí me gusta ponemos por aquí esto porque parece ser que va a venir un toro a mordernos pues por aquí toma toro mete de aquí a ver el toro sigue necio es sigue bastante necio en su cruzada por venir a tocarnos los pies y más aparte oigo mucho ruido como de niño no logro desbloqueado logro desbloqueado cracks a ver tenemos que poner pues más cositas por aquí ponemos esta otra cosita acaban de saltar estos zombies mis barreras creo que sí pero pero feo eso es feísimo zombies se los juro que estoy escuchando ruidos de niños y es un poquito aterrador escuchar sonidos de niños bueno ya está es que si bien decía la película de batman mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano eso me pasaría a mí a lo mejor al principio sería un héroe pero al final terminaría siendo un villano un villano malote uy acabo de de regarla aquí que puedo hacer si ya no tengo nada eh me van a comer me comen me comen los los bichos me comen los zombies me están comiendo a ver vamos a tratar de hacerlos para atrás aquí tenía una muelleta y ni la vi a ver muelleta ayúdanos muelleta vuélvenos a ayudar a ver tenemos que haber puesto papapums tal vez y utilizar los nutrientes en las papapums soy tonto tengo papapums primitivas son súper fuertes son súper bonitas a ver papapum primitiva por aquí papapum primitiva por allá y más papapums más papapums a ver creo que esa se la va a comer el zombie pero me cae gordo así que ya está bien los soles no los podía agarrar y me está desconcentrando este nivel porque no es un nivel donde puedas agarrar soles pero te ponen unas casillas doradas para ayudar a los zombies porque aquí si los niños esos que traen su tienda de campaña ponen su tienda de campaña van saliendo zombies y van saliendo zombies así que este nivel estaba para ayudar a los zombies que malvados eh los que hicieron este nivel que malvados así que bueno vamos al nivel número 4 que a lo mejor si me los paso todos pensé que iba a tardar más pero no lo digamos muy alto porque ahorita igual me tardo mucho en este nivel o me matan a ver tenemos a la muelleta otra vez muelleta nivel 2 tenemos lanzamaíz uy quieren que haga un equipo ralentizante el equipo lento voy a hacer el equipo lento eh gente voy a hacer el equipo lento pero va a ser mejor que este uy casi casi me está copiando la idea electronic arts o yo se la copio a electronic arts pero tenemos aquí un buen equipo ralentizante caminante a ver tengo un problema ese lanzagallinas es muy feo es feísimo y me va a soltar gallinas pero tranquilos porque podemos con esto y más miren ahí van a ver tal vez no podamos con esa gallina y esa gallina si es temible uy tengo muchos problemas eh las gallinitas las gallinitas se ponen pesaditas bien lo hicimos otra vez super bien y el nutriente pues va a ser para esto eh gallina gallina tranquila a ver como vienen las gallinas pues super amargadas vienen super amargadas las gallinas a ver aquí tengo 12 problemas 12 12 o 13 eh que pasa con esa gallina que es invencible o bueno no me dan nada para matar a los gallineros de verdad que no me daban nada a ver aquí ya vamos a perder la línea porque no va a ser posible ganarle a estas gallinas porque son malísimos no me daban un nutriente que malos que mala gente no las ardillas las ardillas estuvieron a punto de ganarme eh esto ya se los dije iba a ser dificilísimo iba a ser dificilísimo pero tranquilos yo nervioso a ver bueno no tan tranquilos eh a ver ahí me acabo de cargar a todas las ardillas aquí voy a tratar de cargarme a todos los bichos uy uy problemas ¿dónde está el mouse? se me pierde el mouse y pasa esto a ver aquí esto aquí esto aquí esto aquí 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 necesito otra vez esto bien bien lo volvimos a hacer uy 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 estoy sufriendo hay gente por si no lo notan estoy sufriendo pero tampoco tanto a ver es por un momento que llega una llamada inesperada a ver pues Gracias.